Después de esta intervención de Vidal, Marquitos centrará sobre la cabeza de Di Stéfano que marcará el segundo. Observen el remate. Ramayets y sus defensas reclaman fuera de juego del delantero merengue. Y Don Alfredo era una persona grande, pero entrañable, con una gran memoria. Siempre nos comentaba sus orígenes, él nació en La Boca, en Barracas. Su papá era carbonero y lo ayudaba en el trabajo. Es más, yo soy hincha de Boca y él era hincha de River y siempre me cargaba, pero decía que el origen era común, que los dos habíamos salido de La Boca. Y esta zona de Balcar, sin Mar del Plata, para él era muy querida, porque su papá lo trajo a cosechar papa, de adolescente, de joven. Y él recordaba siempre Balcar, sin Mar del Plata, especialmente cuando vino con River, a una pretemporada de los años 40, conoció el mar y se metió a la altura de la Bristol, por lo que me contaba, de la Playa Popular, y sufrió como una especie de revolcón por lo inesperado del mar. Pero siempre se mostró muy entrañable y tenía un humor muy particular. Si bien siempre fue una persona, un cabrón, como le dicen los españoles, él se reía de eso y decía que con la edad estaba más amigable y más bueno. Y con sus hijos, también me recuerdo que de pequeño decía, qué lindo mis hijos están para comérselos, y ahora de grande, me decía que lástima que no me lo comí en su momento para evitar sin sabores posteriores. ¿Cómo eran las sobremesas con él? ¿Se hablaba de fútbol también? ¿Seguía presente? Mucho, estaba muy actualizado, hablaba mucho de fútbol, hablaba mucho de Messi, hablaba de Maradona, evitaba comparaciones, pero hablaba mucho de fútbol, era muy pasional en los análisis, y por supuesto con un gran foco en el Real Madrid. Hemos tenido buenos resultados en esta excursión que hicimos por Europa, y esperamos estar más contentos haciendo una buena campaña en la Liga. Sí, su corazón estaba con River, y él prefería jugadores de toda la cancha, en su momento yo le hablaba de jugadores habilidosos, y él prefería más valios jugadores de mucho compromiso y mucho sacrificio.